Actor y humorista. Ha sido ganador en más de una ocasión en Premio Soberano a Humorista del Año. Actualmente es conductor del programa radial El Gusto de las 12. Un placer tener como invitado a Juan Carlos Pichardo. ¡En odores míos! ¡Saludos! Juan Carlos, ¿cómo estás? ¡Qué placer! Esa estrella. Gracias, qué placer, qué placer de verdad estar aquí. Debo decir que es la primera vez que tengo el honor de que esa estrella que ha formado tantas figuras en la televisión dominicana me entreguen. Para mí es un honor. Mira, el honor comienza, el nacimiento de este honor está en el surco del respeto, la cordialidad, la sinceridad y el efectivo amor que me entregó tu papá. Tu papá para mí es, ¿cómo te digo? De esas personas que cuando tú no tienes la confianza en sí mismo, te dicen de una forma sincera y pura. El son Javier, usted es una estrella, póngase para lo suyo. Y eso me lo dijo tu papá en más de una ocasión. Cuando yo entendía que el camino mío estaba prestado y no tenía un final cierto, sino que estaba caminando en una pista con luces en el desierto. Y siempre llevo conmigo ese agradecimiento a tu papá y honradamente te lo traspaso a ti ese amor y esa cordialidad que siento eternamente por él. No, más que agradecido también, tanto por el cariño que le tuviste a mi padre y también, bueno, por el cariño que me expresa en estos momentos. De verdad que estoy más que agradecido y orgullosísimo de poder estar aquí contigo. Yo entiendo que tu papá en muchas cosas pudo lucírsela más que tú, pero el alrededor que existía con él era un alrededor de estrellas tal y como él. No era nada fácil hacerlo, pero él tuvo un atrevimiento y la osadía de hacer un sinnúmero de cosas donde estaba René, donde estaba un sinnúmero de muchachos que se veían de lado porque en ese momento estaba Boruga, estaba Freddy, estaba Coquín, estaba Roberto Salcedo, estaban todas esas figuras y quizá no se le pudo dar el provecho necesario y la flexibilidad que tenían para hacer comedias de una forma muy especial. Pero debe de sentirte extremadamente orgulloso de tu papá. Claro que sí, sobre todo saber que él pasó por un momento donde es el momento que yo estoy viviendo ahora. O sea, yo soy ahora mismo parte de la nueva generación del humor y mi papá era parte de la nueva generación de ese entonces. Así como lo habla tanto René Piaggio, que estaba también, bueno, Luis Cruciér, Luis Marchena también estaba ahí, Héctor Sierra, junto con ese grupo de mi papá, la Monchichi también estaba, Milton Peláez. O sea, era un grupo que fue y se abrió, o sea, como con otro frente, junto a la generación ya existente, que era la generación de Freddy, de Boruga, de todos los personajes buenos ya mencionados. Y saber que también él pasó en ese momento, el momento que también yo estoy viviendo ahora, para mí me lo orgullece mucho y también no defraudar nunca a mi familia. Porque si bien es cierto que yo me siento muy orgulloso de ser hijo de quien soy, tanto de Juan Carlos Quichardo como de Ledia Villar, me siento más que agradecido por los padres que me tocaron y que ellos también, bueno, pues hoy se puedan sentir orgullosos de mí. Eso es lo que me da un gran peso, de nunca fallarles como hijo. Muy bien, mira, ahora hay una posición muy firme en el humor. Antes el humor yo entiendo que se percibía para las personas clase B, clase C, pero ustedes tienen un humor ahora que está destinado a todos, pero la clase A tiene una aceptación por ustedes. ¿Cómo te sientes en esa caminada? Mira, me siento muy bien porque siento que estoy logrando mi objetivo. Mi objetivo no ha sido nunca ser solamente clase A o clase B, alta o algo así, pero sí tengo algo muy marcado de que mi humor debe de ser para toda la familia. Desde que empecé ya, bueno, son 10 años que tengo haciendo humor, dando mis pasos en esta carrera, donde desde el principio yo determiné llevar mis valores familiares al medio que quería vivir de él. Hoy en día puedo vivir de lo que me gusta, de lo que me apasiona. Y para mí eso es una gran bendición de Dios, de poder vivir de lo que me gusta, de algo que yo haría hasta de gratis. Y sí, yo dije, bueno, yo quiero tener marcas conmigo, quiero que las personas, bueno, me contraten, que empresas me contraten. Y para eso yo debo realizar un humor que no vaya en contra de ninguna política, de ninguna empresa, ni que vaya en contra de la moral de un tercero. Entonces, por eso yo entiendo que he tenido tan buena aceptación en cuanto a nivel general. Qué bueno. Mira, lo que me entiendo de ti es que tú has comenzado a rebajar, ya estabas un babyface, ya eres un niño. Pero ahora... Antes era un galón, ahora soy un galán. Ya. Pero ¿cómo ahora qué estás inventando con la cocina? ¿Para qué rebajaste? Bueno, lo que pasa es que la cocina, el gusto no se lo da la libra, el gusto se lo da el conocimiento que uno tenga ahí dentro de la cocina. Pero tú sabes que yo no estoy haciendo show ahora mismo, que estoy trabajando, bueno, mi programa de radio todos los días, que gracias a Dios hemos tenido buena aceptación también. Pero siempre me ha apasionado también la cocina. Esto es algo que es un hobby para mí, algo, un antiestrés, el cual disfruto muchísimo. Y bueno, tanto a mi esposa como yo le hemos sacado partida en esto de la pandemia, ya que no estamos tan activos en los escenarios, o no estamos activos en los escenarios, por así decirlo. Esto es una entrada extra, es algo con lo cual nos divertimos, es algo que también a las personas les podemos llevar parte de nuestra, que se sientan parte de nuestra casa, de nuestra cocina. Son platos que nosotros solamente elaboramos. Yo cocino desde muy temprana edad, y es por eso que nosotros le llevamos, hicimos un menú por día para poder dar abasto, y esto no es de cocina industrial. No, no, esto es de la cocina de nosotros, de la casa de nosotros. Desde ahí salen los platos, desde ahí nosotros hacemos un menú por día, y de ahí nace It by J.C. Picharo, que significa Esu Amores Taste. Así que no decimos mi esposa y yo, Esu Amores. Muy bien, estamos conversando con el distinguido humorista del año, de todos los años, van como tres años, ¿verdad? Qué bueno. Sí, sí. Juan Carlos Pichardo Jr. Juan Carlos, mira, ha hablado en muchas ocasiones de tu distinguida esposa, Carmen, ¿verdad? Carmen, Carmen Paniagua, sí. Carmen Paniagua. ¿Nunca ella te ha cantado canciones de Leonardo? No, 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 muchacho, ya. Ella canta en el baño y tengo que oírla desde fuera. Ok, muy bien. Así no le da vergüenza. Muy bien. Tú sabes el compromiso que está en el vientre de esa mujer, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. ¿Qué tú harías parecido a lo que hizo tu mamá y lo que hizo Juan Carlos para esa criatura que viene? Bueno, yo te voy a decir algo. Yo siempre he escuchado a los padres que dicen, yo quiero darle a mis hijos lo mejor. Quiero darle a mis hijos lo que mis padres nunca me dieron a mí. Ok. Yo diría todo lo contrario. Yo quiero darle a mis hijos todo lo que yo pueda esforzarme para que ellos tengan y sepan qué elegir en un futuro. que ellos sepan elegir, que sepan lo que para los principios de su familia está bien o está mal, pero que nunca inculcarle nada de que usted tiene que hacer esto por obligación, usted tiene que hacer esto porque esto es lo que se hace aquí en esta casa. No. A mí, si bien es cierto, nunca me impusieron cosas en mi casa, pero me crearon con tanto amor familiar y con unos valores donde yo supe elegir por sí mismo, por sí solo, de qué estaba bien, qué estaba mal. Hoy es el día que yo te digo que yo actúo, y lo he dicho en múltiples entrevistas, yo todavía actúo pensando en que si algo va a estar mal, qué pensarán mis padres de mí, qué pensarán mi familia. O sea, yo actúo para nunca defraudarlos. Y eso es lo que yo quisiera darle a mis hijos, darle mucho amor, de que se sientan que viven en un hogar donde el amor es lo primero, donde hay un Dios también, que es el centro de nuestra familia, donde nosotros tenemos principios dentro de... Y bueno, ya llega un momento donde los hijos parten de tu familia y ya son sus ideales, pero que tú te sientas orgulloso de la formación. Muy bien. Uno va descubriendo un sin número de posicionamientos sobre la calidad que tiene uno en su talento. ¿Cómo tú comenzaste a descubrir tu fórmula de imitar voces? Bueno, fue muy temprano. Fui del colegio, o sea, mis amigos me decían, tú tienes que dedicarte a esto. Dice, oye, desde que tú salgas del colegio, tú tienes que dedicarte a la televisión, al humor, tú tienes que hacer algo. Pero en mi cabeza estaba de que yo decía, bueno, no, es que yo tengo que tener una carrera como mercadólogo, yo tengo que ser médico o arquitecto o algo así. Hasta que empecé a estudiar mercadeo. Yo empecé a estudiar mercadeo en la Pucamayma, luego pasé a la Católica, y entonces yo me daba cuenta de que no era lo mío tener una... Yo no resistía a estar en una oficina. No resistía a estar en una oficina bregando con papeles, bregando con personal y eso, sino que a mí lo que me llamaba era el humor, me llamaba el arte, el cine, y eso era lo que a mí me gustaba. Básicamente yo cuando descubrí todo eso, fue cuando mi instinto ya me lo dijo. Me dijo, lo que tú tienes que hacer es esto, porque estas son tus herramientas, si es algo que tú disfrutas hacer. Cuando yo me juntaba con mis amigos, era como el centro, era la risa, era la chelsea del grupo, como nosotros decimos. Y yo, bueno, pues yo quizás estoy perdiendo un tiempo precioso, estudiando una carrera que quizás por llevarlo un título a mi familia, de engancharlo en una pared y decir, miren, me gradué de esto, y estoy perdiendo un tiempo precioso por dedicarme a mis sueños. Entonces ahí cuando ya yo suelto todo, me voy también a San Antonio de los Baños, a Cuba, a estudiar guión de cine, luego entonces hago mis talleres de actuación y todo eso, y empiezo a hacer humor de una manera fresca, porque yo dije, bueno, mira, yo quiero hacer humor, déjame intentarlo. Y cuando lo intenté, me di cuenta que esa era mi convicción, de que ese es mi real deseo, lo que a mí me gusta. Muy bien. La gente como tú se monta y se desmonta de los personajes. ¿A ti se te hace fácil en segundo montante en el personaje que ya tú tienes en ti? En el personaje que tengo yo en mí. Por lo menos si yo te hablo a ti, el chavo del dembow, ¿cómo tú lo harías inmediatamente? No, porque tú sabes, mi hermanito, que uno le está bajando de bien en la brea, tú me entiendes, uno está poniendo la bola donde es el coco, porque ya uno le llega allá, gente de Santiago, ¿qué es lo que es eso con papas? ¿Y qué es lo que es eso? Ustedes saben que son míos dos ya. El chavo es así todo el tiempo, el chavo es rolaje, es un tigreaje de la calle. Entonces, ¿la flexibilidad que tú tienes para Ricardo Arjona? Bueno, no, Ricardo Arjona, tú sabes que para mí ha sido algo, no me entiendes que tengo la guitarra, yo tengo todas mis cosas aquí. Ah, pero, ¿en qué lado te llama? ¿La jala? No, no, es que yo tengo todo, en mi habitación están todos los instrumentos, mira, esto es un arma de reglamento. Ok, y me imagino que está, está al final, si está al final, dale. Amo la costura de tu espalda, amo la estructura de tu espalda, amo lo que ves y lo que tocas, amo lo que no es y lo provoca, amo tu crema de toda la vida. Amo tu verdad, aunque es mentira, el amor de la vida de la tele, como es idiota el amor y como duele. Ha gustado. El Ricardo Arjona. Hermano, eso fue uno de los primeros artistas que yo emité. Mira, hay situaciones en la vida donde uno mira para arriba, para abajo y para ambos lados y quiere escuchar una voz que le diga algo. Si eso existe en ti en algún momento y quiere escuchar la voz de alguien que te quiera, para preguntarle lo que tú entiendas que sea necesario, yo voy a estar aquí. Y lamento, lamento en el alma que mi amigo, tu papá, aquí contigo, no pudo disfrutar de tu grandeza. Y sé que es un sueño que tú tienes eternamente contigo, porque uno siempre quiere darle a conocer a su papá lo que uno ha conseguido. Pero no te de cuenta que él te está mirando desde arriba, sé que así lo piensa, y que tanto él como nosotros te guardamos ese amor, ese respeto que tu papá sembró para nosotros y te lo podemos entregar a ti. Dios te bendiga. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Gracias. Recibo tus bendiciones, tus palabras. Gracias por permitirme llegar también a todo tu público de Santiago, mi gente de Santiago que saben que los quiero, los amo mucho, hermano. Y aquí también yo estoy aquí a tu orden para lo que sea. Dios te bendiga. Un beso a Carmen y lo que tiene en la panza. Bye bye. Gracias. Te quiero. Buenas noches. Ian Carlos Pichardo.